Los alfitrionas de la fiesta en la nacionalidad, Anduá! Anduá! Arriba! Arriba! Y para mí, Prezi, Prezi! Dami! Oye! Para ti esta canción, escuchalo! Se acabó! Se acabó! Ok! Yo quiero ver! Todo el mundo que baile con su barriguita esta noche! Y personas enamoradas! Bien enamoradas! Yo cariño! Eso! Una más! Chao! Ok! Nos están pidiendo por eterno que acabamos! Ok! Con este moceito nosotros nos despedimos! Y un saludo para la familia Zavala! Un saludo para la familia Zavala con cariño! ¿Cómo dice Ecuador? Yo! Y para siempre! Y para siempre! Isabel! Y su grupo! Y a tu rueda! Un saludo, un saludo y no para mucho, mucho! ¡Eco! Conquista tu corazón es! Un deschipo de grandes! Un deschipo de grandes! Uy! Ya ve! Ya juro! Así! Así! Qué linda! Qué linda! Y las palmitas! Arriba! 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 No te vayas conmigo Ven, ven, necesito un chuchu amor Uy, ay, 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 ay No te vayas conmigo Ven, 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 ven Necesito un chuchu amor Y donde se las chicas salverás una olla Y yo quiero, yo quiero un amor Porque yo soy tu amor Prefiero una muerte Escuchamos No les damos que hay cuartorianos Arriba, 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 arriba Por siempre Y por siempre Y que la doy, que la doy Ya vestí Y que la doy, que la doy Y que la doy, que la doy Y que la doy, que la doy Ecuador, para ti Para ti, para ti, para ti El cariño que viví Nunca, nunca, nunca Hoy no quieres más de mí Y tengo lo que quieres ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo el mundo A mi padre, a mi padre Hoy no quieres V ble التي Y que la doy, que la doy De manera que no quieres Te la doy, que la doy Lo que no Y en su Yo yo tu ¡Suscríbete! 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 con cariño y que la goce nuestro amigo Miguelito ahí está Luis Luis desde la provincia de Bolívar ahí está mi pana desde la provincia de Bolívar acá en Pantanza ok donde están los torteros los torteros arriba, arriba, arriba 1, 2, 3, 3, 2 donde están los chingados los torteros arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba ahí, ahí, ahí ahí, ahí un poquito, un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito y un poquito arriba, la mano los que se quieren hacer las 10 de la mañana arriba, arriba, arriba arriba, arriba 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 condena condena arriba 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 arriba